Colombia es mi empresa, es el nombre de una campaña testimonial que cuenta las historias de los héroes que se la juegan toda por el bienestar de sus familias y del país, construida por las cámaras de comercio bajo el liderazgo de Confecámaras, para sensibilizar a los colombianos sobre el valor de la empresa en la construcción de sociedad. Con la campaña se busca resaltar el empuje empresarial de los colombianos con evidencias reales de empresarios que se le han jugado toda por la construcción del tejido socioeconómico del país y la generación de valor y oportunidades de crecimiento para los colombianos. Esta es la tienda de café especial donde trabaja mi mamá. Ella me ha dado las oportunidades de aprender de filtrar, de estudiar y de llevar comida a nuestra casa. Mi mamá se dedica a hacer preparaciones, a atender a la mesa, a hacer que la gente se sienta muy bien. Confecámaras y las cámaras de comercio del país visibilizan así aquellos millones de colombianos que con su trabajo y esfuerzo aportan a la construcción de un mejor país. Este trabajo de mi mamá nos ha sido de mucha ayuda para mi hermano y para mí, ya que gracias a este trabajo mi mamá le ha podido darnos universidad a los dos y ahora somos profesionales a nosotros gracias a este empleo. Colombia es mi empresa resalta a través de la mirada de los hijos y las familias la importancia que tiene el empleo generado por las empresas para mejorar la calidad de vida de las personas y para la creación de más oportunidades para todos. Gracias al origen de esta empresa, nosotros como familia hemos podido lograr muchas metas a nivel de familia, hemos podido tener una buena calidad de vida, unos buenos estudios. Gracias a lo que es ahora la empresa podemos brindar demasiada felicidad no solamente a mi familia, sino a todo un número de personas que adquieren vivienda y trabajan con nosotros. En Colombia existen 1.628.681 empresas constituidas formalmente, la gran mayoría microempresas que generan más de 8 millones de empleos de acuerdo con los datos obtenidos en el Registro Único Empresarial y Social RUES. La campaña fue lanzada en el marco del 25º Encuentro Nacional Cámaras de Comercio Unidas por el Crecimiento Empresarial realizado en San Andrés.